Nos vamos con el Zoom, nos vamos con el Zoom hasta Tacuarendí, nos vamos hasta Tacuarendí. Vamos a hablar con este joven que ustedes ven en pantalla, Esteban González, que es el arquero del club Tacuarendí, el club social y deportivo Tacuarendí, que como ustedes saben está geográficamente hacia el norte de Villocampo, entre Villocampo y Las Toscas, Tacuarendí, San Antonio y después vienen Las Toscas. El fútbol es mucha pasión, descontrol muchas veces también dentro y también fuera de la cancha. Los que tienen que estar tranquilos son los dirigentes, los que tienen que estar tranquilos justamente son los que van a cuidar la seguridad de la gente, esos son los que tienen que estar tranquilos cuando gana el desmadre. Hay gente que tiene que poner paño frío, como se dice. Recuerden esto que estamos hablando ahora, este momento, recuerden este comentario. Vamos a escuchar a Esteban, lo vamos a saludar porque ustedes los ven con esas vendas, esos pósitos, por algo que él mismo lo va a contar aquí en este momento. Esteban, buen día. Buen día, Pepe, ¿puede ser? Sí, ¿cómo estás? Ahora te escuchamos perfectamente bien, te vemos bien. ¿Estás en tu domicilio particular? ¿Estás de reposo? Exactamente, estoy en mi casa de reposo. Como ustedes vieron, tengo lesiones en lo que es la altura del labio, en lo que es a un centímetro de la ceja, del ojo, perdón. Y con dolores, con dolores, porque duele un montón. Bueno, el tema tiene que ver con que se jugaba un partido de fútbol de la Liga Ocampense, ¿verdad? De la Liga Ocampense, exactamente. Ese era un clásico en lo cual se disputó ayer. Bueno, el partido se desarrollaba con normalidad. ¿El resultado del partido, cómo iba Esteban? Ganó 3 a 1 San Antonio. 3 a 1 San Antonio. Exactamente. ¿El partido terminó? Sí. El partido terminó. Bueno, una vez que termina el partido, ¿qué sucede, Esteban? Hubo un enfrentamiento entre barras y policía. Hay como una tica, por decirte así, entre bronca. Y eso es lo que se desató todo el quilombo, digamos. Egardo, tenemos 3 videos de esto que pasó el día de ayer en Tacuarendí. Tenemos 3 videos. El primero corresponde a algo que después lo va a explicar bien Esteban. Y los otros dos son esos disparos que se escucharon en las afueras y la gente corriendo. Y acá viene lo del comentario, ¿no? Los que tienen que tener la cabeza fría en medio de un tremendo desorden son justamente los que ayer fallaron, Esteban. Y falló uno solo. Creo yo que abusó de su autoridad. De mi punto de vista no está preparado para estas cosas. No sé dónde tiene la cabeza de disparar a una persona siendo el quilombo afuera del club en la calle. Y yo estando, ponele 50, 60 metros de lo que fue el disturbio, digamos. Y éramos 3 personas. Una persona la que sacaba el auto. Y yo que iba caminando, porque le había pedido al jefe de la policía para sacar el auto, para que vean. Porque estaban tirando ladrillos y todo eso. Era un enfrentamiento. Y me dice que sí. En lo cual saca el auto a un compañero. Yo vengo caminando. Y el policía le dispara a una señora. En el momento que le dispara, yo levanto la mano. Y le digo, no tengo nada. Y en ese momento donde me dispara, yo con las manos arriba. Y en ese momento donde él me dispara, a quemarropa sin piedad, sin decirme nada. Digamos, eso fue después de todo lo que estamos viendo en pantalla. No sé si podemos escuchar, pero... La cantidad de disparos que se escucharon a lo largo de los dos. Sí, por eso digo... ¡Ajále bala! ¡Ajále bala! ¡Ajále bala! Le invitan a la barra a pelearse, a enfrentarse. Salen toda la calle. Porque había un montón de gente, un montón de criaturas. Mucha gente que no tenía nada que ver. Y el disturbio se terminó armando afuera. La pelea. Y en ese momento, adentro del club, yo voy a la lateral derecho. De los baños. Zona sur. Y ahí es donde le digo al policía, voy a sacar el auto. Le digo al jefe. Y el jefe me dice, sí, sacalo. Porque le conozco a todos los policías. Y todos me conocen. Y veo que el policía le dispara a la señora y la señora no estaba haciendo nada. Más que nada, por decirte, gritando. Pero en ningún momento estuvo haciendo nada malo a la señora. No tenía nada en las manos. No tenía nada. Y cuando veo que le dispara, levanto las manos y le digo, no tengo nada. Y ahí es donde yo le miro al policía y me dispara directamente. Qué tremendo, ¿no? Podrían haberte hecho mucho más daño. Pepe, en ese momento todos los policías se fueron a enfrentarse con la gente. Con la barra. Todo eso, ¿viste? En ese momento nosotros quedamos tres personas atrás. Que una trajo el auto de una persona, un hombre. Corrió el auto por el tema del ladrillazo y todo eso. Y la otra señora estaba sola. Y en ese momento veo que el policía y todos los policías que dispararon a enfrentarse. Él se vuelve para atrás con un casco. Y es donde le dispara a la señora y le erra. Entonces ahí yo levanto la mano. Porque dice, la única forma de que no dispara es porque me conoce el policía. Entonces levanto la mano y le digo, no tengo nada. Incluso le terminé diciendo, no tengo nada. Y ahí es donde él me dispara. En ese video que vos estás pasando, ahí te vas a dar cuenta del policía. Que viene corriendo último. Es el que me dispara a mí. ¿Saben ya a esta altura? Hiciste la presentación en la policía. ¿Vas a ir a la justicia? Todo, todo. Hice todo lo que tengo que hacer. Hay mucha gente que se puso de mi lado y me entendieron. Y yo creo que el policía, así como tuvo las pelotas para dispararme, de frente, tiene que dar la cara. Hasta el momento no se sabe nombre ni nada. Los compañeros sí saben, ¿no? Sí, 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 sí saben. Saben ello. Pero se cubren entre ello y así. Es decir, vos no sos ninguno de los hinchas que pudo haber originado el desorden. Sos el arquero, sos el arquero, el arquero del club. Sí, soy el arquero y tenía la ropa del club vestido. Porque es la mística, la cábala que tenemos siempre, estar con todo con la ropa del club. Que solamente los jugadores tenemos. Y ahí lo que ves de algún modo es cómo no distinguen algunos que no están preparados para llevar el uniforme entre quién es una persona inocente, quién es alguien que no tuvo nada que ver y quién estuvo originando este desorden. Exactamente, Pepe. Es como yo le digo, si hubiese visto un timulto de gente, hubiese estado metido en el quilombo, por ahí ligar el rebote. Pero éramos dos personas que el policía no veía bien, no teníamos nada. Yo estaba con la ropa del club, la señora no estaba haciendo nada malo, gritando, por decirte, como cualquier persona que va a gritar, porque empezaron a tirar tiros viendo coyuntura. ¿Me entendés? Y ahí le dispara a la señora sin... ¿Cómo te puedo decir? Sin necesidad de disparar. ¿Podían? Y entonces es donde yo levanto la mano y le digo, no tengo nada. Y ahí es donde le traigo a la señora y ahí es donde me disparan sin piedad. Yo me paré de frente a unos 25 metros, 20 metros. Me paré del policía y le digo, no tengo nada con la mano arriba. Cosa que no me dispare, que no siga disparando. Porque era uno solo. Y me disparó igual. ¿Lo tenés... ¿Uno de los disparos lo tenés en la ceja? ¿Y otro? No, no, tengo... Porque la bala de goma tiene ocho pelotitas. Y me pegó en el labio y me terminó pegando en la ceja. Qué tremendo. Podía haberte dado en la vista, ¿no? Sí, yo digo yo que si estaba de perfil izquierdo, me hubiese reventado en la vista. ¿Y te disparó? ¿Disparó? ¿De lo cual yo siento? ¿Usó el arma y después qué hizo? ¿Se fue? Salió a correr, exactamente. Salió a correr. Cuando vio que me caí al suelo, porque hago tres pasos y me caí directamente al suelo. Y ahí salió a correr el policía. En uno de los videos que te pasé, está... A lo último, el policía salió corriendo solo, digamos, disparando para donde están otros policías para esconderse. Es el primer video, Egui. Es el primer video que es justo después del que te... Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Ese es donde me dispara. A ver. Mirá cómo vuelve el policía solo. Y todos los otros policías están dando la vuelta al club. Y ahí es donde me dispara. Él vuelve y te dispara. Sí, y ahí se va corriendo, mirá. Y ahí pega la vuelta. Se va con sus compañeros. Y ahí pega la vuelta. Sí. Qué cosa, ¿no? Lo puede escuchar el video. Incluso lo puede escuchar el video porque hay gente que le grita cosas de lo que hizo. Qué tremendo. ¿Escucha el disparo, todo? Este personal depende de qué comisaría, Esteban. Y vos sabés que tampoco me supieron decir porque son de la zona de los policías de la urbana, por decirte. Viste que son distintas gentes, distintos personales, de distintos lugares, digamos. Ellos vinieron preparados directamente para eso. Y ahí creo que en ese video te vas a dar cuenta donde el policía va a salir corriendo último. Ahí se van y después a lo último viene el policía. ¿El último? Ahí se van todos. El último, pero yo te voy a decir cuál es. No, ese no es el video. Estamos en Tancuarendí, estamos en domingo 23, terminó el partido, ganó San Antonio 3 a 1. Y todo esto que ustedes ven en pantalla, originado por quienes debían tener la cabeza fría para dispersar a quienes verdaderamente son los autores de los de Mane. Pero tratando de cuidar al resto, chicos, mujeres, pero disparando de la manera que vemos el rostro de Esteban González podemos dar cuenta que hay gente que no está preparada para este tipo. Sí, yo tengo el video, Pepe, pero no te lo pasé, porque recién me lo pasaron donde el policía sale corriendo último solo. Yo te lo puedo pasar. Yo no sé si salgo de acá, se corta la reunión. Sí, señor. O te lo puedo pasar después, digamos. Yo tengo los tres videos que están en pantalla son los que tengo. Sí, falta uno. Sí, lo pasamos. Si me lo pasás, lo vamos a poner al aire una vez que terminemos la entrevista en todo caso. Pero, bueno, los pasos que siguen ahora, Esteban, es... Nada, yo ahora inicié todo lo que tengo que hacer legalmente y seguir con esto. Hay mucha gente que por ahí lo puede llegar a conocer al policía. Me va a servir mucho si alguien tiene algún video distinto o alguien lo puede identificar. Eso me va a ayudar un montón también. Bárbaro. El teléfono de Esteban también lo van a encontrar en las redes sociales. 237-378. 3425-237-378. Aquellos que puedan tener, porque se viralizan muchos estos videos, aquellos que puedan tener lo contactan en el 3425-237-378. Y si no, estás en Instagram también, ¿verdad? Estoy en Instagram, Esteban González. O en Facebook también, Esteban González. Sí, señor. Bueno, ojalá se pueda detectar el personal que no ha cumplido como el resto de la policía que fue a trabajar en este partido. Y que asuma, bueno, que asuma que no está preparado para este tipo de día. Que asuma su responsabilidad. Yo creo que él tiene que dar la cara, porque yo sé que él me conoce a mí. Yo lo conozco a él, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo bien de la cara del policía que me disparó. Eso me acuerdo de él. Y me dolió, porque yo en ningún momento hice nada malo. Todos me conocen que no busco quilombo con nadie, no me meto nada. Y me dolió eso, digamos. Por ahí uno entiende de la calentura, pero creo que no podés disparar a una persona con las manos arriba, siendo jugador, habiendo tres personas solos, en un lugar que no había nadie. Creo que para mí no está preparado. No está preparado. No encuentro la lógica de lo que pasó. ¿Vas a seguir jugando al fútbol? Sí, obvio. Eso no lo dejo. Eso es una pasión que es un amor al club. Esteban, deseamos una pronta recuperación. Ojalá que no deje secuelas. Y que el otro tema se vaya de algún modo procesando por el lado legal, porque no puede volver a repetirse. Sí, ojalá que se haga justicia y no quede todo así. Porque hay muchas veces que queda todo así, como una familia humilde y todo eso, piensan que lo arreglan con dinero y todas esas cosas. Pero no tiene que quedar así. Busca un abogado que pueda encauzar esto desde el punto de vista legal. Nosotros también vamos a hacer lo que de algún modo corresponde. Que intervenga, porque hay muchos casos ya en este departamento, que intervenga el senador, que intervengan los diputados, que vayan mirando esto de la policía de Santa Fe que tiene que cambiar. Porque muchas veces no entra a la policía aquellos verdaderos servidores públicos. Ya lo hemos tenido aquí en esta Ruta 11 con los dos camiones y siete uniformados que se equivocaron. Pero no son los únicos, no son los únicos. Así que me parece que algo tiene que pasar en este departamento, porque ya es hora de que la policía buena, que los hay, muy buenos policías hay, no sientan... Hay muchísimos buenos policías. Exactamente. No sientan que los otros, eso que les importa nada, los haga quedar mal. Incluso, Pepe, muchos de ellos me entendieron, se pusieron en mi lugar y me entendieron perfectamente que lo que hizo ese policía estuvo mal. No era necesidad de disparar a una persona. Estando solo a esa persona no era necesidad, no había ningún motivo en lo cual disparar. Muchos de ellos se pusieron en mi lugar y me apoyaron. Tenés todo, porque tenés testigos, la señora, que estaban solos, están los videos donde el conflicto se había trasladado a otro lugar, no era ahí. Creo que tenés todos los elementos como para poder acceder y llegar hasta el uniformado y que la policía se vaya también, por la salud de la policía, se vaya desprendiendo de los que no son. Ojalá, ojalá, Pepe, que esto sirva mucho y que la justicia haga algo, que no quede nada, como pasa muchas veces. Sí, deberían haber intervenido oficio, pero si te conseguís un abogado, estoy seguro que vas a llegar hasta la punta del oído de esta situación que no debe repetirse. Ni en Tacuarendín, ni en Reconquistia, ni en Buenos Aires, ni en ningún lugar donde el deporte sea el motivo de concentración. Pepe, yo el año pasado estuve jugando en Santa Fe, en la Liga Santa Fecina, y en ningún momento vi que los policías disparaban a la cara, quemarropa. En ningún momento. Capaz te disparan en la pierna, en la otra parte del cuerpo, pero no en la cara, quemarropa. Son disparos al aire para disuadir. Para disuadir la gente, sí, exactamente. Exactamente. Pero así, ver a alguien que te dispare en la cara, no lo vi nunca. No está preparado. No tiene que seguir en la policía. Punto uno. Espero que las mismas autoridades de la Unidad Regional Novena intervengan, y de paso le vamos a comentar también a los legisladores para que hagan algo, un pedido de informe por lo que ha sucedido en Tacuarendí. Esteban, te mandamos un abrazo grandote, que sigas atajando, que sigas disfrutando del fútbol, y nunca más violencia de ningún lado. Dale, Tete. Muchísimas gracias a ustedes por este lugar, y por la ayuda, y por el apoyo, y a seguir con esto, que se tiene que terminar la violencia. Sí, señor. Se tiene que terminar todo. Te prometemos que vamos a ir un día a verte en algún partido de la Liga Ocampense, ¿eh? Dale, Tete. Lo espero, cuando usted quiera. Gracias, Esteban. Abrazo grande. Que te recuperes. Gracias, igual. Gracias. Nos fuimos hasta Tacuarendí, sí, señor. El arquero del club que recibió, como lo veían en los videos, bueno, como mucha gente, seguramente debe haber muchos lesionados por la cantidad de disparos que hubo, ¿no? Escuchar el audio del video, que no lo pudimos escuchar en forma completa, es tremendo. Parece salido de un partido entre esos equipos de barras bien bravas, bravas, ¿eh? No gente que va y que por allí insulta y dice cosas que, bueno, parte del folclore, pero que no debería ser, ¿eh? Porque el árbitro también tiene familia, los jugadores también tienen familia, los policías también tienen familia. Entonces, por allí hay algunos con exabrutos y, de algún modo, destruyen lo bueno que tiene el deporte, ¿no? Pero para eso está la gente que tiene que tener cabeza fría, siempre digo, ¿no? El que tiene que estar ahí para que no charlen hasta el fuego, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¡Garradio, vaya! ¡Garradio, vaya! 3 a 1 frente a San Antonio de Obligado, exalumnos, el club que siempre está jugando la Copa Santa Fe o otras competencias a nivel regional y provincial. San Antonio que tuvo su fiesta también, el 13 de junio, recordaré, la fiesta de San Antonio. Y el clásico que terminó de esta manera, con los que nada tienen que ver disparando, corriendo, para que ninguna bala los alcance. Bala de goma al fin. Tremendo, ¿eh? Tremendo, 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 tremendo.